Me llamo Ada Láseras González, vengo de Tarragona y soy doctora en Arqueología Clásica desde 2018. Mi principal ámbito de estudio son los centros urbanos del Mediterráneo Occidental durante la Antigüedad Tardía, es decir, entre los siglos III y VIII de nuestra era. Actualmente soy investigadora postdoctoral de la Casa de Velázquez en el marco del proyecto Atlas, dirigido por Sabine Pansham y Laurent Brassou. Se trata de un proyecto franco-alemán financiado por la Agence Nacional de la Recherche y la Deutsche Forschungsgemeinschaft y promovido por tres instituciones, la Universidad de Hamburgo, la Universidad de La Rochelle y la Casa de Velázquez. El objetivo de este proyecto es el análisis comparativo de diez ciudades del sur de la península ibérica y el norte de África durante la Antigüedad Tardía. Este es un periodo en el que se sucedieron grandes cambios a nivel socioeconómico, cultural y político que tuvieron su reflejo en la evolución de las ciudades clásicas romanas. Sin embargo, este es un periodo que también ha sido explicado generalmente en términos de decadencia y de recesión urbana. Esta es precisamente una visión que queremos revisar en Atlas examinando los procesos de transformación urbana durante estos cinco siglos a través de un conjunto de casos de estudio, entre los que destacan Velo-Claudia en Cádiz, Mérida en Extremadura o Cartago en Túnez. Así que sin duda se trata de una línea de investigación muy vinculada al trabajo que vengo realizando en los últimos años y que además me está permitiendo continuar con mi especialización como arqueóloga de la Tardo Antigüedad a nivel internacional. En este sentido, mi trabajo dentro del proyecto se basa en el estudio de los datos arqueológicos disponibles que integro en una base de datos y en un sistema de información geográfica en acceso abierto. Estos datos se combinan a su vez con la información aportada por las inscripciones y las fuentes escritas, una información que recogen otros miembros del proyecto. Así, gracias a este trabajo en equipo con una treintena de personas y al uso de estas nuevas herramientas de análisis, podemos desarrollar una investigación realmente interdisciplinar y comparar bajo criterios comunes los distintos tipos de evidencias que tenemos en nuestros casos de estudio. Así, en definitiva, queremos ampliar el conocimiento y las narrativas históricas sobre la evolución de las ciudades del sur de la península ibérica y el norte de África durante la Antigüedad Tardía.